¿Cuál es la curiosidad donde está? ¿Dónde está el planificado? Pues bueno, la verdad que es de los días que se te cae la planificación un cubito porque una vez llegado el viernes pues siempre se baja un punto de carga siempre intenta hacer algo más lúdico termina a lo mejor con algo táctico con el típico partido reducido tal vez para las últimas sensaciones de la semana antes de mañana ser un entrenamiento más táctico y específico de partido pero bueno, como está el día pues se complica un poquito porque al final los viernes suele ser un entrenamiento un poco más parado así que bueno, se modifica, intenta rebajar carga también que los futbolistas nos bajen habitualmente vamos al campo pero hoy es probable que vamos a esperar media horita y la intención es salir al campo pero si no pues tal vez nos quedemos aquí haremos un poquito de gimnasio algo lúdico tenemos las instalaciones que son espectaculares en ese sentido para un fútbol tenis, un fútbol mesa luego pues dar un poquito de edificio aprovechamos un poco ese día y bueno, para el partido del domingo las condiciones climatológicas son prácticamente las mismas ¿cómo puede influir eso en el juego? Sí, por eso está claro que muchas veces pues bueno se tiene que ir acoplando y saber un poco lo que nos vamos a encontrar nosotros más allá del tema de la climatología sabemos el campo, conocemos perfectamente el terreno del juego sabemos qué tipo de partido nos vamos a encontrar y ya lo hemos vivido ya este partido, como se suele decir, ya lo hemos jugado el equipo tiene las ideas muy claras cuando tiene que entrar en ese tipo de terreno del juego y a eso vamos, sabiendo que bueno, no encontramos un equipo diferente al de otros equipos como por el Almería, como Rincón y demás por tema de futbolista y tema de... de tema tástico pero bueno, por tema de terreno del juego sabemos lo que nos vamos a encontrar Si Mario está bien, y el Marqués está bien ¿es de que hacer el terreno del campo? Sí, si somos con Mario ya seríamos 19 así que hay que hacer el descarto, ¿no? la ley de vida la ley de vida es parte de nuestro trabajo la cosa es difícil ahora mismo porque la gente está chuchando la gente está empujando los fichajes de última hora que hemos hecho como han demostrado vienen bien es verdad que Carlos Garrido era un poquito el que tal vez porque ha sido el que ha estado parado ha estado parado en tantos meses el que está acostando un poquito más físicamente pero estamos... una de las cosas que teníamos muy clara es que no se podía lesionar son tres, cuatro semanas que entrena con el... al mismo ritmo del grupo pero sin lesionarse es algo muy importante cuando has tenido una inactividad deportiva, ¿no? que el primer mes de trabajo no te lesiones para no ir ya contra corriente los siguientes meses entonces lo estamos teniendo entrar a los balones también muchos días y está respondiendo muy bien así que ya te digo los 18 que hemos tenido estas dos semanas o tres han respondido muy bien la gente ha entrado en el banquillo la gente que ha iniciado así que ahora es por la entrada de Mario ¿Mario está? sí, Mario está Mario está Mario está es lógico que después de casi un mes pues él es el primero además un futbolista que él necesita hasta fresco fresco de ideas hasta siempre porque como tan bueno pero que esté fresco de piernas que esté fresco a la hora de la toma de decisión y bueno eso llevará uno o dos partidos lo volverá a tener o en cuanto salga al campo y lo haga sus dos jugadas o demás lo tendrá así que que bueno Mario además es un tío físicamente se cuida muchísimo y es fácil de recuperar su tono físico bueno los fichajes han dicho que se ponen tanto la gente bien a la dinámica de la plantilla también notáis vosotros que en la afición han despertado una ilusión y que ha sido como un paso más para decir que el Real está en de verdad va a poner la acción bueno yo creo que ha sido un cúmulo de unas cuantas de cosas yo creo que el equipo desde que vinimos de de las vacaciones de navidad hicimos un partido muy bueno con el polio de Almería nada más recién llegado es verdad que luego tuvimos pese a que no fue el resultado que quisimos pero sí merecimos mucho más con el polio de Gido pero es verdad que lo pasamos un poco mal todos afición y jugadores y cuerpo técnico lo pasamos mal todos porque nos quedamos con ese sabor al gui dulce pero creo que desde que hemos llegado a la fecha que vinimos de las vacaciones de navidad el equipo está respondiendo muy bien los resultados muy bien entonces es lógico pero es lo que demandaba la afición lógico que queramos una racha de resultados positivos de ganar de ganar mucho y luego pues eso se junta también a que llegan una serie de futbolistas que también vienen de categoría superior que salen y demuestran el nivel que tienen es lógico que pincha el Torremolino el líder pincha nosotros volvemos al segundo puesto le recortamos muchos puntos al Torre del Mar que nos fuimos de vacaciones casi creo que fueron 5 o 6 puntos y te veo otra vez por encima estábamos empatados casi casi a un punto de salir del playoff de ascenso y ahora ya lo dejamos a 6 o 7 puntos es lógico que esa ilusión no simplemente venga por uno o dos futbolistas sino por todo lo que está dando el equipo y si encima metemos a jugadores también en un cierto nivel la ilusión tiene que estar en lo que yo no realmente ya vengo yo he estado un montón de veces como usted también en el campo de otras cosas pero hablando de regalza hay veces que no está mismo he recibido a radioar un montón y siempre he visto estos iconos de regalza la gente se enerva muchísimo cuando va a regalza en el tiempo es muy complicado ganar no sé si usted conoce ya ese ambiente contín deportivamente hablando quiero inventar que no está es verdad que a título de cómo nos cuida personalmente bien porque nosotros hemos ido siendo letrado del Real Jaén al cuerpo técnico Real Jaén hemos ido a Votos Taja a ver algún partido para hacer seguimiento de rivales del propio Votos Taja y el trato fenomenal el trato personal fenomenal pero es verdad pero es verdad que después en el partido sí yo viví allí también ese ambiente el año pasado con el Marbella fue un ambiente verdad que bastante bastante duro pese al resultado también estuve en el partido el año pasado de Votos Taja a Real Jaén que fue además un miércoles un jueves a las 8 de la tarde de bastante frío allí estaba yo también estuve viendo ese partido entonces bueno sí el ambiente que hubo pero que yo creo que no es por nosotros las personas así sino creo que el tema institucional de que cuando va al Real Jaén es que cuando lo veis a lo mejor yo sé que lo sabéis porque al final sabéis lo que representa el Real Jaén pero desde fuera cuando vamos a una serie de campos somos el Real Jaén es que sois el Real Jaén entonces cuando llegáis o llegamos ganarle al Real Jaén pues para una serie de pueblos de ciudades es el gran partido del año piensa que no sé el tiempo que nos vamos a encontrar y el torneo nos juega a las 12 no sabemos qué va a pasar a toda la tarde si preveemos que haya una buena yo creo que va a ser el primer gran viaje de esa masa que tenemos que yo lo he visto cuando no he estado en el Real Jaén de esa masa social que se mueve fuera de casa que parece que está jugando en casa pues creo que va a ser la primera porque por lo que hemos hablado antes ha vuelto esa ilusión creemos y pensamos ahora todos por fin que podemos y creo que va a haber un gran movimiento hacia vuestros tajas de nuestra decisión pero es que a las 2 de la tarde tal vez haya 10, 15 o 20 coches más que vayan dependiendo de lo que ocurra entonces para ellos que haya 200 300 personas de allí es el día es el día señalado entonces eso también hay que entenderlo cuando uno va allí con equipo de esta índole pues también lógico nosotros el año pasado cuando nosotros fuimos allí en Marbella llevamos casi 400 personas allí entonces es lógico que ese ambiente sea después un poco digámoslo lo que pasa no queda bien la palabra no es hostil la palabra es creo que de ilusión por ganar a un equipo grande se dice la última el liderato de la fecha directo sigue una instancia considerable a 9 puntos pero una vez van a haber recortado todavía Torremolinos tiene que venir a jugar a la victoria sigue ganando sigue ganando porque el ganar te da ganar te da es lo que es nuestro mensaje ahí dentro de nosotros ganar porque el ganar te da ¿qué te da? no sabemos mira esta semana hay un Torremolinos Almería si empata y nosotros ganamos le recortamos el Torremolinos y le ampliamos a la Almería si el Torremolinos gana nosotros ganamos pues le ampliamos a la Almería si la Almería gana y el Torremolinos pierde nosotros ganamos pues le recortamos al Torremolinos es decir mientras tú ganes algo ese resultado te da y hay partidos también por abajo vamos a vamos a diferenciarnos con una diferencia grande si podemos del sexto puesto para estar tranquilos vamos a intentar recortar al primero vamos a vamos a asegurar el segundo puesto que es el que cada día de hoy lo tenemos y a ver si por el tercero lo vamos dejando a distancia eso que es lo que nos da ganar pensamos en nosotros hasta ahora nos está yendo bien tenemos una clasificación ahí dentro desde que llegamos de Navidad como dije el domingo pasado desde que llegamos de Navidad tenemos una clasificación personal una clasificación contra nosotros mismos y esa es nuestra lucha nosotros queremos ser mejor que reajen de la primera vuelta y estamos metidos en ser mejor que reajen de la primera vuelta al margen de lo deportivo lo que trabaja supongo que alcanza lo que está pasando en general si llamamos ingeniero o ingeniero no pero en definitiva nos está afectando a la compra de los puros de meridicios los Bueno Bueno, un poco desde la media distancia, ¿no? La media distancia porque, bueno, llegan informaciones, tampoco intentamos estar al día 100%, hablas, comentas, es lo que se escucha un poco, se escucha que son inversores, se escucha por otra parte que se puede llegar a vender, creo, es un pensamiento personal, creo que una venta en Real Jaén no es tan sencilla a corto plazo, creo que es un poco a medio o largo plazo, porque hay cosas de seguridad social, de hacienda, tiene mucho papeleo, Real Jaén tiene mucho papeleo, creo, entonces creo que es un pensamiento personal, entonces creo que aunque al final, ahora mismo puede ser una inversión o inversores, como se está comentando, y si en un próximo futuro, a lo mejor no muy lejano, llegas a una venta, creo que será en un tiempo, ¿no? Mientras tanto, nosotros lo único que sí tenemos en la mano es ganar, y poniendo deportivamente a Real Jaén donde es mínimo que voy a estar, que es el segundo rezo mínimo, y a partir de ahí, pues todo será más sencillo para los que manden, para los que estén, que siga estando la estabilidad que tenemos a día de hoy, que eso para nosotros, para el Real Jaén, para la ciudad, para el club, es importantísimo, que no se hable de otra cosa, que no sea de fútbol, de que si jugamos bien, que si jugamos mal, que si el balón entra, si no entra, yo creo que eso es lo más importante, que a nivel, a nivel, en el día a día, en la ciudad, se hable del Real Jaén de fútbol, lo demás, pues bueno, lo dejamos para la gente que manda, y ellos vayan decidiendo. Gracias, buenos días. Gracias.